¡Nosotros vimos soldados, pero cerca de la ciudad! ¿Dónde con mi hijo? ¡Dos! ¿Tú estás de qué? ¡Cuatro! ¿De qué? ¡No se quede abriéndome ahí! ¡Cuatro! Buenas tardes. Permítame presentarle a la señorita María de la Roquette, hija de la difunta esposa de su esposo, señor suegro. ¡Es esposo! ¡Dona no vis! ¡Ahí no tienes nada! ¡No tienes nada! ¡Te preocupas tú, Manuel! No te preocupes. Todo va a estar bien. ¡Rápido, Silvano! Aquí está tu agua. Nos andábamos preguntando que dónde se había metido usted. ¿Ya se lo dijo Manuel? ¿Qué cosa? ¡Eso, eso! ¿Por qué no te quedaste callado? No hacía falta decírselo. Me hizo una pregunta y se la contesté. Sí, pero creo que hubieras podido inventarle cualquier otra cosa. De acuerdo. Lo hice porque quince. Porque quince. ¿Por qué no te quedaste callado? No hacía falta decírselo. ¿Qué fue lo que dijo Corona con respecto a mi mujer? Me toma por ingenuo, don Manuel. Si se lo digo, usted podría acomodarse. Sin vergüenza, traidor. Tenía gaso en el señor al sospechar de ti. Es que... No entiendo de qué me habla, don Gervasio. ¡Del robo del ganado! ¡Se me cayó el bigote! ¿Ya se lo dijo Manuel? ¿Qué cosa? ¡Eso! Otra vez sin actor. ¡Silvano! ¡Silvano, párate! ¡Párate, Silvano! El gobierno de Baranda no quiere ser el primero en iniciar las hostilidades. ¿Hotilidad? 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 Porque como está dando desprestigia, prefiere que... Si no se atiende, a tiempo se va a morir. Usted puede ver, no es el único que tiene ese problema. Por eso... ¡Felocer, felocer, felocer! ¡Felocer, felocer, felocer! ¡Oh! ¡Y reina! Acabo de enterarme. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, ¿qué va a ir para el Silvano? ¡No quiero! ¡Cuidado! ¡No, Manuel, cuidado! ¡Tú no! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos? Es mucha gente. Lo voy a pensar y luego te digo. Fue que... Nada más deja que termine, espérame tantito. Fue que... Hable con... La mente jamás, Libra. Nunca voy a hacer algo que usted no quiera. Gracias, Silvano. Dios se lo ha de tomar en cuenta. ¿Por qué me dices eso? Pues, porque sí. ¿Para qué? Así estamos muy contentos. Mi hijo y la niña no tienen la vergüenza de cargar conmigo y... Yo me siento más a gusto en mi lugar. ¿Qué te pasó? Que se quedó aquí y ya no puedo sobrevivir. Se cayó. Yo dije, se cayó Silvano. Y iban y venían con mercancía. Luego, por fin, ayer el chamaco. Trajeron esta carta, señorita. Viene del extranjero, pero es para el difunto don Joaquín. Otra vez, otra vez. Viene del extranjero, pero es para el difunto don... Otra vez. ¿Qué es? Fíjate que tanto más no es el marí como su primo, el teniente Ibs. ¿Creen que más... Cuatro. ¿Qué es? Fíjate que más no es el marí como el... ¿Qué es? Fíjate que tanto más no es el marí... Ay. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, carajo. ¿Tanto qué? Oh, oh, oh. Perdón, pero tuve que ir al pueblo. La gente está enlardecida y aquí me voy a quedar atorado. Bueno, voy de nuevo. Aguántelo, aguántelo. Ahora súbese su caballo otra vez. Y ahí, ahí quédese tantito, ¿eh? Yo en tu lugar ni siquiera hablaría con Adolfo Solís. ¿Qué pretendes? ¿Que le permite quedarse? Permite. Tiene que escribir lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¡Ay, chaval! ¿Qué hace falta? ¡Ay, chaval! ¿A poco ya no se acuerda de mí? Soy silbano, soy antiguo sacristán. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos a ir otra vez! Si es un militar en Ciudad Trinidad, seguramente en el cuartel podrán darme informes. Ahí conozco al general Domínguez. Él es sobrino. No te rías si los 100.000 es nada más. ¡Amar la corona! Otra vez, otra vez. No. ¿Qué pasó? ¡Amar la corona! ¡Dos! ¡Arre! ¡Guaco, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Se están escapando! ¡Abra un hueco! ¡Fuerte! 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 ¡Tranquilo, tranquilo, bebé! ¡No, no quédalo, por qué eres! ¡Por qué eres! ¡Fuerte! 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 y qué va a pasar cuando empezó esta aventura nunca llame yo me pensé que iba a terminar así está nuestro cuartel rodeado de nuestros soldados y nadie puede ofender impune qué bueno que ya está aquí doña rosario qué bueno que ya está aquí doña rosario pero no es la cámara para el chocuato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uva! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Uva! ¡Vamos! 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 ¡Pico! ¡Vamos! 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 ¡Okechico! ¡Ay, güey! ¡No se está volviendo el ojo! ¡No se está volviendo el ojo!